Bueno, volvemos a Isla de Flores, donde se ha desatado un aguacero realmente importante. Está lloviendo, la gente igual se queda y aplaude. Es increíble, ¿no? Uráfrica trae además una producción increíble de cuerpos pintados, de plumas. No, es increíble. Además las banderas todas mojadas, están haciendo un esfuerzo enorme los portabanderas y todo, ¿no? La gente viene desfilando, los duranenses, con una sonrisa en la cara, pero es realmente... ¡Qué cosa increíble! Faltaba poco para terminar el desfile, no puede ser. ¿Cuánta pluma hay en todo este despliegue? ¿Cuánta pluma debe haber? ¿Incalculable? No, mirá lo que es. Es magnífico. Además, como siempre nos tiene acostumbrados la gente de Uráfrica, el recuerdo para ese gran bailarín, Carlitos Machín, que desapareció físicamente hace poco, pero viene aquí bailando, sin duda. Con la gente de Durano, con la gente de Uráfrica. Siempre con unos desfiles formidables. Maurito. Muy bien. Hablando de Uráfrica, la dirección responsable de Aydemar González y Efraín González, la responsable de la coreografía, Marisa Pérez, que es común denominador en este desfile el día de hoy, la cubana, las vedetas, Annali Antunes, Patricia Ramírez y Jaima Rodríguez. Y teníamos ahí algunas novedades con respecto a Jaima Rodríguez, ¿no? Que tiene una escuela de danza, que viene del departamento de Flores, ¿no, Mariela? Que es psicóloga, que es profesora de danza, como usted bien decía, Fernández, vive en Trinidad Flores, donde allí tiene una escuela de salsa cubana. ¿Qué le parece? ¿Y cómo se llama la escuela? La Sandungue. ¡Qué lindo nombre con una escuela de baile! Y precisamente viene aquí, mientras sigue la lluvia, es muy importante. Nosotros estamos acá, igual que todos ustedes, igual que todos ustedes, no, perdón, igual que toda la gente que está aquí en Ilá de Flores, mojándonos abundantemente. Y seguimos, por supuesto, con mucho gusto, transmitiendo esto, con la pena enorme de que no pueda lucir. Y sobre todo también, porque va a venir la escuela de tambores, los tambores se desinflan, no son parches de plástico que puedan, que no necesitan templarse, los tambores tienen que estar estirados y el agua, evidentemente, la humedad los desinfla, los hace que no estén tensados como corresponde, ¿no? Yo recuerdo en el año 2014, un desfile de las llamadas de Durazno, donde se clasifica para estas llamadas, a la gente de Uráfrica también, lamentablemente, tener que desfilar. Estábamos juntas, Peque, en aquella oportunidad. ¿Te acordás lo que fue aquel desfile? La Peque se fue a Guarecer. Hola. Ahí está. No, no, no me fui, no me fui. Sí, Romano, claro que me acuerdo, pero también recuerdo que en esa ocasión la intendencia fue clara y dijo, el desfile no se suspende, la comparsa que no quiera desfilar quedará eliminada. Y de todas formas, ese desfile se completó en el sombra. Y por el año 2007, Marcelo se ve a acordar, se cortó la llamada y se reengachó como a la hora, estaba Fernando González, recuerdo, ¿te acordás, Chelo? Sí, me acuerdo perfecto. Y me acuerdo de llamadas que han pasado de una semana hacia la otra, porque cortadas en el medio no pudieron seguir desarrollándose con normalidad. También eran en momentos, en muchas llamadas, que eran todas las comparsas del mismo día, ¿no? Siempre también decimos una cosa, esto además de un desfile, de un espectáculo, es un concurso. Entonces, todas las comparsas que participan quieren tener el mismo derecho. Entonces, obviamente, ya están en la calle, ninguna quiere venir la semana que viene, ni cuando sea, todas quieren completar el desfile hoy. Obviamente, que no quieren sacar ventaja, pero tampoco quieren tener desventaja. Quieren y deben tener el mismo derecho, después de tantos meses de trabajo y de tanta inversión para poder sacar la comparsa a la calle. Este espectáculo que estamos viendo de Uráfrica es realmente formidable, ¿no? Ahí viene la gramilla con Washington Broom. Viene la vedette, recién Mauro le nombraba, viene toda la cuerda de tambores. Está divinamente producida Uráfrica. Y bueno, vamos a meternos a escuchar y a bailar y a vibrar con Uráfrica de Durano. ¡Vamos! 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 Hacemos una nueva pausa y ya volvemos a Isla de Flores! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.